Los mexicanos tenemos problemas de ciudades fuertes y nosotros consideramos que debemos de participar para resolverlos. Por lo que me encuentro con el ingeniero Brenda Martínez, aquí vamos a realizar la siguiente entrevista. ¿Dice usted una vida en paz? Sí. ¿Por qué? Porque tengo salud y mi familia tiene salud y estamos bien económicamente. ¿Me gustaría que pudiéramos construir la ciudad de sus sueños? Sí. ¿Cuáles son las características de la ciudad de sus sueños? Me gustaría que hubiera más conciencia ecológica. ¿Cómo deberían de participar los padres de familia en la construcción de la ciudad de sus sueños? Implementando en los hijos las buenas costumbres de levantar basura, no tirar basura también en las calles, cuidar los parques que tenemos, playas, la laguna. ¿Cómo deberían de participar los maestros? Ah, dando cursos a los alumnos, ya que ellos también, como los padres, son los principales días de los niños. Y estaríamos bien que implementaran pues cursos sobre el cuidado al medio ambiente. ¿Cómo deberían de participar los gobernantes? Los gobernantes, dame el ejemplo. Mucha gente dice que no está bien publicar videos en donde se están haciendo, donde se están haciendo, donde hacen ayudas para concientizar a la gente, en donde levantan basura, en donde están apoyando al cuidado de los animales. Pero yo opino que eso es muy bueno porque da el ejemplo y poco a poco hace que la gente se impulse a querer hacerlo también. Entonces los gobernantes deberían hacer campañas y grabarse y mostrar videos continuamente en donde se vea que ellos están apoyando también a lo que es la ecología. ¿Cómo deberían de participar los religiosos y profesionistas? Igual yo creo que todo mundo debe dar el ejemplo, padres, maestros, los de la iglesia, los que ya tenemos una carrera. Porque si no cuidamos el planeta ahorita, pues tienden a que le vayan a quedar a nuestros hijos o a los hijos de nuestros hijos. ¿Cómo deberían de participar los jóvenes? Los jóvenes, al igual que los profesores y todo lo demás que ya se mencionó, también deben de apoyar con el ejemplo. Porque ya son personas grandes y capaces de entender que estamos en un mundo y en una situación en la que todo se está acabando. Y es necesario que ellos, siendo más grandes, den el ejemplo si es que tienen hermanos o primos, para que los niños sigan el ejemplo de ellos. ¿Cómo participaría usted en la construcción de la Ciudad de Cusayana? Dando el ejemplo simplemente. De hecho ahorita estoy en un reto de 30 días, que es estar levantando basura, estar dando el ejemplo, llevar el termo a todos lados, no comprar plástico, no comprar envases desechables, agua, llevarla de la casa. Está muy padre, la verdad. Y es eso, dar el ejemplo, estar compartiendo lo que haces para que la demás gente también lo haga. Muchas gracias al ingeniero Brenda por su tiempo y nos invitamos a que construyamos juntos la Ciudad de Cusayana. Gracias.